Así que vamos ya mismo a comunicarnos con el senador Bartolomé Abdala, senador nacional de la Libertad Avanza por la provincia de San Luis. Senador Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Es siempre agradable estar en el aire a través de ustedes, en este caso contigo, con los periodistas y poder saludar a los argentinos. Muy bien. Bueno, senador, cuéntenos por favor, tenemos entendido que hubo tres dictámenes, tres dictámenes para que el proyecto de ley pueda ir al recinto. Cuéntenos más o menos, o resúmanos, de qué se tratan esos tres dictámenes y cómo han quedado los puntos principales de la ley Bases. Adentro de lo que es la técnica reglamentaria del Congreso, tanto senadores como diputados, los proyectos que se tratan, primero se tratan justamente en comisión. Y de la comisión tienen que salir con dictamen favorable, positivo, votado por más de la mitad de los miembros de la comisión, ya sea diputados o senadores. A partir de que tienen los votos de más de la mitad, la mayoría puede ir al recinto en donde es tratado y se puede decir si va a ser convertido en ley o no, digamos. Esa es la técnica reglamentaria. Nosotros lo que obtuvimos después de un diálogo extenso, provocado de varios cuartos de intermedio, tanto en el plenario de las tres comisiones donde estuvo dirigida la ley Bases, porque además cada proyecto va a alguna de las 27 comisiones que tiene el Senado. En esas comisiones se tratan los diferentes proyectos. La ley Bases estuvo dirigida a tres comisiones. Presupuestos, asuntos constitucionales, legislación general, que es la que presido yo y se me nominó para presidir el plenario. En función de eso, después de varios días, de varios cuartos intermedios, se sacó dictamen para poder ir al recinto a sesionar a partir del séptimo día. O sea, a partir del jueves próximo, el Senado tiene la facultad de convocar a sesión o dentro del año podemos convocar en cualquier momento. Obviamente lo vamos a hacer cuanto antes. Yo creo que si no... La ley está habilitada, el proyecto está habilitado para el recinto, digamos. Totalmente. A partir del séptimo día ya está habilitado para el recinto. Bien. Cuénteme, por favor, ¿cómo quedaron los puntos que han sido más claves en el debate? Paquete fiscal, por ejemplo. ¿Cómo ha quedado el famoso RIGI, el régimen para grandes inversiones? Cuénteme cómo han quedado eso en los dictámenes. ¿Se ha llegado a un acuerdo? Mira, claramente la ley está enviada desde el Ejecutivo, tiene las ideas originarias, digamos, del ideal libertario, de lo que se preguntó en campaña, de lo que el pueblo argentino votó el 19 de noviembre. Pero a decir verdad, en la media sanción de diputados, más las modificaciones que han sugerido los distintos senadores y que nosotros hemos conformado sin perder el eje central de la ley, también se puede pensar que es una ley en donde el Congreso en general ha participado de la misma. No ha sido una escribanía el Congreso en este caso, sino que ha tenido la creatividad y las sugerencias suficientes para que esta ley, entiendo, ha sido dialogada, conservada, tratada. Y desde ese punto de vista, seguimos siendo optimismo. Nuestro optimismo está elevado en función de que creemos que cuando hagamos el recinto, tendremos los votos suficientes para sancionar. Sí. Ahora, lo que le pregunto es, por ejemplo, ¿qué se privatiza y qué no? Mira, en nuestra ley, como vino de diputados, nosotros seguimos sosteniendo que las mismas empresas que oportunamente ya estaban incluidas en el proyecto se sigan manteniendo. En ese sentido, no hemos desistido de ninguna de las empresas a privatizar. Obviamente, hubo otros casos, que hubo organismos que se iban a disolver, que fueron analizados, contemplados, y que se entendió que deberían incorporarse nuevamente, motivo por el cual no se van a disolver. Sí tiene, por cierto, el Ejecutivo la facultad de intervenirlo, en el caso de que algún funcionario no actúe de manera correcta. Pero, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas se privatizan, los medios públicos se privatizan, AISA se privatiza. Cuéntenme, por favor, algún detalle sobre eso. ¿Cómo queda YPF? Las mismas empresas que envió la Cámara de Diputados son las que se van a tratar en el recinto y se privatizan o no. Obviamente, eso lo va a resolver el cuerpo en el momento de sesionar. Nuestro ideario libertario es que sí, que hay esas empresas que emblemáticamente dan pérdidas y que entendemos que con la apertura de los cielos va a haber una interconectividad en todo el territorio nacional. Me parece que es innecesario tener una empresa deficitaria. ¿Qué pasa, senador, con los recursos naturales? ¿Con el litio, con las grandes inversiones? ¿Le va a quedar a la Argentina ganancia de sus riquezas naturales si es que hay socios internacionales explotando nuestros recursos naturales? Mira, obviamente que sí. Le va a quedar, digamos, lo que se programe dentro que termine aprobándose en el recinto. Nosotros hemos hecho una pequeña modificación allí de preservar, digamos, una mayor cantidad de regalías para el país, como así también las provincias a través de sus senadores han sido lo suficientemente creativos como para implementar la salvaguarda tanto en las cuestiones ambientales como así también todo lo que generan las nuevas inversiones a través de lo que en economía se conoce como círculo virtuoso, que las empresas satélites, cuando vos tenés un ícono, digamos, de producción importante, tenés empresas satélites que trabajan alrededor de ellas y que todo eso van a ser, igualmente, trabajo para los argentinos, trabajo que nosotros estamos promocionando a través del RIGI que sea capitales que hoy no están en la Argentina, es decir, inversiones que hoy indudablemente no están de ninguna manera en el país y que muchos de ellos pueden irse a Brasil, a Chile, a Láfrica, digamos, cualquier otra región que tenga una geografía similar a la nuestra. Por último le pregunto, ¿usted cree que va a haber o no debate el próximo jueves? Personalmente me parece que nosotros, si bien estamos técnicamente habilitados, personalmente entiendo que lo razonable, incluso por una cuestión de seguir acompañando y trabajando la voluntad de los senadores, creo, si me preguntás, creo que va a haber sesiones el 12 o el 13 de julio, pero como te digo, a nosotros hoy el tiempo no es algo que nos comprometa demasiado. Bueno, senador nacional Bartolomé Abdala, senador nacional de la Libertad Avanza por la provincia de San Luis, muchas gracias, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias Néstor, un saludo afectuoso por ustedes y a la gente que tuvo un día. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.